¡Qué pasa, manes! Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog postpartido. En esta ocasión, Sporting de Gijón 1, Deportivo de la Coruña 2. Nos tocó mamar en casa, nos tocó perder, era el segundo partido consecutivo que jugábamos aquí en el templo. Ya sabéis que la semana pasada jugamos contra el Alcorcón, conseguimos la victoria por 2-0 y esta semana pues no pudimos con el D por 1-2 y no hubo manera de meterle mano a los gallegos. Antes de meterme con todo el salseo del partido y demás, a hablar desde mi punto de vista de lo que yo considero que fue un poquitín las claves del encuentro, deciros que seguramente esté en Twitch mientras que estéis viendo este vídeo, ¿de acuerdo? Porque aún me falta por jugar fut y oros porque el viernes se petaron los servidores justo cuando yo podía jugar y entonces tengo partidos atrasados. Así que si queréis venir a, bueno, chatear conmigo, estar en directo ahí viendo un poco de FIFA y salseando también del partido que siempre acabamos salseando, os dejo el link abajo en la descripción junto con el de mi Twitter que también hay un salseo, puta madre, y junto con el de Instagram, ¿vale? Que subí una foto ahora también y bueno, pues si vais a dar like y me seguís ahí, puta madre. Es que en Twitter, hermanos, o sea, yo en Twitter no entiendo cómo la gente puede estar esperando desde el viernes hasta el domingo para tuitear, sé lo que te digo. Y cuando más aún pillan Twitch News, lo sacan de contexto, es que os lo explico porque es que me da la puta risa. Los pitufines, nuestros amigos ardidos de aquí a 28 kilómetros, o sea, yo el viernes estaba jugando, haciendo directo en Twitch y el FIFA petaron los servidores, ¿vale? Entonces puse, pues empieza bien el fin de semana, porque no iban los servidores de A, porque yo estaba, mientras que ellos estaban, lo que viene siendo, jalándose goles de escorpión, yo estaba jugando a la puta play, ¿vale? O sea, del chill ahí con mi peña en Twitch tranquilamente, sus 200 personinas ahí, jiji, jaja. Bueno, la cuestión, autorrespondo a mi tuit poniendo un clip de Fortnite, ¿vale? Un clip de una partida que estaba haciendo en directo, que gané y puse el clip. Pues cogen y empiecen a sacarlo ahora. Eh, por esto, pásate por hablar antes de tal, putos retrasaos, a ver, que sois medio mongoles, barra obsesionaos, barra complejaos, barra inferiores. Hacedoslo mirar, porque es que yo no siempre estoy tuitando de vosotros, ¿sabes lo que te digo? Puedo poneros alguna cosa de vez en cuando, para que no os sintáis solos, para que no os sintáis abandonados, para que penséis que alguien se acuerda de vosotros de vez en cuando, pero joder, que, escuchad, que yo hablo de muchas más cosas, ¿eh? No hablo solo de vosotros. Vuestra obsesión es papá, lo entiendo, pero joder, que madre mía, eh, putos locos, tío, putos locos. Y ahora, dicho esto, eh, vamos con el tema. Hoy estuvo guay el día, ¿vale? Estuvo guay, os lo pongo en contexto. ¿Por qué? Pues porque hoy vinieron cuatro colegas del Deportivo de la Coruña, los cuales yo no conocía en persona, de hecho, de los cuatro que venían, yo conocía a dos de, bueno, de hablar por internet y demás, al Gigi y a Corzo, vuestro moderador barra hater favorito del canal, que, bueno, se calentaron, vinieron hasta aquí con eso, con otros dos colegas, y, bueno, pues dije, ¿qué cojones vamos a comer? Fui a comer yo con cuatro del Deport, ya veis el problemazo de la hostia que hay, el OPI hater del Deport, el OPI... Escucha, hermano, fuimos, comimos, estuvimos alseando, yo les desee 15 veces o 50 veces que perdiesen, ellos me lo desearon a mí, es más, íbamos caminando, fuimos hasta el NH, estuvimos en el autobús del Deport viendo cómo salían los jugadores, me hice una foto con Bergantinos, luego nos marcó un gol Bergantinos, pero me hice una foto con Bergantinos, que Bergantinos yedios, yedios, aunque nos marque goles, yedios, el pavo vino aquí y yedios, y aquí diólo todo y el pavo ni siquiera celebró el gol, o sea, honor a Bergantinos, aunque nos marque goles, es su trabajo, ¿vale? No es culpa de él marcar goles, ¿vale? Es culpa nuestra de no evitar los goles. Y luego, pues fuimos al Molinón, nos tomamos unos garimbos, ellos luego se fueron a cantar un poco ahí, puta guijón, puta aldea, puta afición, y yo me fui para la radio, ¿vale? Hasta ahí todo bien, todo correcto, no pasa nada, nadie se pega, no pasa nada. El opi con cuatro del Deport, ¿vale? O sea, centraros, centraros, eso ya de mano, me moló mucho. Y desde aquí, pues un saludo, además me encontré con el pavo, no sé si recordáis el vlog de la final de Libertadores, ¿vale? Boca River, el pavo que estaba detrás mía haciendo ahí el mongolo ahí, haciendo tonterías y demás, era del Deport, pues me lo puto encontré hoy. O sea, si estás por ahí, comenta, hermano, comenta o tuiteame o algo, porque puto épico, loco, justo lo encontré, el vlog empecé, ¡eh, eh, eh! Y según me vio, pues ya vino ya, como si nos conociésemos a toda la vida. Solo te digo, un abrazo allí, pim, pam, nos hicimos una foto, la tendrá en su móvil, si la tuitea o la instagrame o algo, pues cojonudo, me doy un me gusta ahí de eso. Y nada, muy guay, tío, yo el ambiente lo vi muy guay. Luego sí que llegó la gran masa social del Deport, de los que habían viajado, pues escortaos, porque de los que venían más cantando o lo que sea, o pues yo qué sé, o lo que sea, y luego ya en el campo, pues a cantar y a insultar y ya está, es que es lo que hay, ahí ya, cada uno, cada uno y cada dos una piragua. Dicho esto, hasta aquí toda la previa. Yo luego fui para la radio, estuve con el capitán en la radio, pum, pum, con Jandro también, ahí salseándolo guay, cantando el gol del Deport primero de Bergantinos, el empate bastante rápido y que enseguida nos emplumaron el segundo. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la alineación. Y aquí, pues, yo entiendo que José Alberto la semana pasada hizo una alineación, funcionó, tal y cual, y esta pues dijo, a ver, que esta semana me apetece salir con 10. Dices tú, vale, pues si me des a ir con 11, que salir con 10, pues joder, sales con 10, pones a Carmona y sales con 10. Pero claro, dices tú, ¿por qué sales con 10? Que a lo mejor lo que quise es tener más huecos, pues dices tú, a ver, si conoce, me tape más espacio con 10, igual tengo más huecos y puedo jugar un poco más, abriendo el campo. Vale, puedo entenderlo. Dices tú, bueno, renuncio a un jugador para tener más espacios. Pero que luego pongas a Carmona a sacar todos los faltes y todos los corners, pues entonces, es que claro, para eso di tú, joder, si te van a pitar corners, di tú, a ver, juego con 10 y además los corners no me los pites, porque total, pita me saque de puerta. ¿Por qué? Porque para que lo saque Carmona mal, pues para eso pita me saque de puerta y por lo menos me ahorro las contras. Y cuando hay una falta al borde del área, dices tú, no, no me pites falta, pita, yo que sé, fuera de juego. Pita algo, saque de banda, para que tampoco me pilléis a la contra, porque es que la va a sacar Carmona y para lo que va a hacer, sacando la balón para Carmona, para eso no me pites nada, ¿sabes lo que te digo? Entonces eso es lo que me dejó un poco descolocado, porque bueno, lo otro, dices tú, joder, vale, quiso meter a Hernán, quiso meter a Salvador, quiso meter también ahí a Sousa para tener más músculo y tal, salimos con 10, metemos a Carmona para salir con 10 y vale, bueno, hasta ahí puedo entenderlo. Pero claro, lo del balón parado sí que me desconcierta un poco y una cosa que no acabo yo de pillar ahí, no lo entendí muy bien. A ver si me lo podéis vosotros solucionar en comentarios, ¿por qué Carmona sigue sacando los faltes y los corners? Yo es que no lo entiendo, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Dicho esto, el primer gol de ellos, chicos, Bergantinos, de cabeza, Bergantinos, que no hay especialmente alto, ¿vale? No estamos hablando de un Traoré, no estamos hablando, pues yo qué sé, de un Blackman, no, Bergantinos no levanta mucho, tampoco creo que en el gol haya saltado 2 o 3 metros de impulso hacia arriba, sino que más bien, pues hay un apelotonamiento de gente en esa área pequeña, tíos, que claro, o sea, es que el balón va muy bien sacado, el corner va fuerte, va justo ahí, y Bergantinos está así, eh, hace el, mira, mira, ojo al movimiento, hace el, eh, y ya está, gol. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué ese balón ahí? Es que aunque sale área pequeña, Mariño no puede ni salir, porque es que Mariño está ahí el pobre hombre, y si sale, pues estrella contra gente, y haz penalti, o sea, haz penalti o lo que sea, yo qué te digo. Muy mal eso, tío, demasiada gente en el área, les marques, falla la marca, Bergantinos está solo, no sé quién tendría que marcar a Bergantinos, lo sabrá el que, el que tal, pero no estás, o sea, no estás con él, y te rematas solo, bueno. No pasa nada, Uros Djurjevic al rescate, Patadón a tomar por culo, y Djurjevic, hermano, espera que yo me pego yo aquí con el defensa, pum pum, golazo de Djurjevic, ¿vale? Golazo de Djurjevic. Se pega con todo el mundo, se brisa el gol, y lo marca. Pero después, nuestro amigo Mathieu Pérez, mon ami, mon ami Mathieu, mon ami, mon ami. Pégala, Patadonin, Patadonin, o voulez-vous a Patadón, a Patadón, o sea, lo que te digo, tu Torre Eiffel, tu Disneylandia para allá, el balón, donde sea, pero luego no la des ahí, y si se la das ahí, por el fallo, agarrar, no sé cómo se dice, agarrar en francés, agarré, o sea, lo que te digo, agarres, amarilla y ya está. Pero claro, luego, te ganan la velocidad, además, pierdes el sitio, vas a tapar el hueco con Mabin, se lió, se lió Pérez, pero bueno, escúchame una cosa, que Pérez luego salvó un gol prácticamente él, bueno, no sé si sería, a ver, igual hace un pardo mariño, pero salvó una espectacular desegada. ¿Que Mathieu arriesga en los pases? Lo sabemos, pero bueno, a ver, un fallo y un fallo, todos somos humanos, todo el mundo puede fallar, que es decir, si hay gente que sacó 757 corners y siga haciéndolo, creo yo que porque uno haya fallado un pase, ahora no va a ser el peor central de la puta historia, teniendo en cuenta que viene a mejorar a Alex Pérez, sé lo que te digo, pero bueno, venganme a Alex Pérez, que no se me olvide. Así que bueno, tenemos en cuenta que hay un error humano, Piberns, que luego sí que es verdad que se puso nervioso, se puso como un flan y falló mucho, creo, creo yo, pero bueno, hay que seguir confiando, porque el tío yo creo que dentro de lo malo no está haciendo un mal rendimiento para esta temporada, creo que lo está haciendo bastante bien, visto como está toda la movida, o como nos dejó toda la movida al Pipo, ¿vale? Así que vamos a ser un poco pacientes con Piberns, que yo os digo, después justo, no sé si fue un centro o un tiro que lo tapó él, que iba de puta madre y se tiró en el sega al corte, cojonudo. Los demás, Mariño, pues Mariño no paró ninguna, porque a puerta no tiraron más, creo. Tiro esa puerta y yo no recuerdo uno del D, porque esto tiene que parar de Mariño, no. Geraldes jugó de lateral, medio volante por la derecha, extremo, segundo punta por la derecha, o sea, toda la bandera para él, porque no había medio derecha, no sé si os lo dije que salimos con 10. Entonces, Canella ayudó lo que pudo a Álvaro, también intentó subir, aunque claro, así tuvo que quedarse más a defender por el tema de que Álvaro no baja mucho a defender, o baja más bien tarde, ¿vale? Entiendo que Álvaro hay un extremo más puro, no hay un interior o lo que sea, ¿vale? Fabín, creo que bien. Piberns, exceptuando ese fallo, que nos costó un gol. Yo creo que no estuvo mal, exceptuando ese fallo, evidentemente. Luego tenemos a Cristian Salvador, que para mí fue el mejor del equipo, o sea... ¿Cuántos pulmones tendrá si pavo? Corrió lo que no está escrito, sacaba la pelota desde atrás, conducía, daba pases... Para mí hizo un partidazo Cristian Salvador de la Virgen. Sousa, intermitente, no lo acabó, no sé qué pasa con Sousa, tío. No sé qué pasa, es que hay un jugador como que me gusta, como que lo ves, que tiene una garra de la Virgen, calidad, tal, tal, pero no sé qué pasa, tío, no sé qué pasa con Sousa. A ver si José Alberto da con la tecla y consigue exprimirlo, porque yo creo que hay un jugador que nos puede dar mucho, pero no sé qué pasa con él. No sé qué pasa, tío. Si me lo podéis decir vosotros, pero... Y luego Hernán creo que hizo muy buen partido, Hernán Santana. Acabó fundidísimo, eso sí, pero yo creo que hizo muy buen partido. Incluso alguna llegada intentando golpear y demás. Cortó mucho, corrió mucho, ya no la pasa solo hacia atrás, que era una cosa que yo siempre decía. Digo, Hernán, hermano, no la pasa siempre hacia atrás. Pues ahora parece que lo mira y lo hace pa'lante, o sea, ahora un fútbol mejor. Tenemos por la izquierda Álvaro, que lo intentó bastante mal, que intentó, pero no lo intentó bien. O sea, no lo intentó bien, no y salió bien. Djurjevic creo que hizo un buen partido pegándose como siempre y una que tuvo, una que enchufó, que tampoco se puede pedir mucho más, que tampoco la tuvo clara, clara, clara. Fue un patadón que se pegó con el defensa y consiguió meter el gol. Y luego, bueno, pues Carmona, creo yo. Semana pasada os decía, no pitáis a Carmona de la que entra, ¿vale? No lo pitáis de la que entra, no puedes juzgar a un jugador de la que entra. Pues hoy cuando lo quitaron, la pita que cayó fue cojonuda. Hubo aplausos, pero yo escuchaba desde la radio por el micro una pila de pitos que se te caen en los cojones. Y si no tiene culpa de él, si yo, claro, él dirá, joder hermano, yo hago lo que puedo. Pero claro, es que a lo mejor no, no, es que a lo mejor no, a lo mejor no carbura ya. O sea, no sé, no lo sé, sobre todo lo del balón parado, que es que no puedes renunciar a toles putes jugadas de balón parado. No puedes renunciar a toles putes jugadas de balón parado, porque le saqué él. No, claro, es que al final del año te acabas con 10 asistencias, no te jode. Si saques al cabo de la temporada 200.000 jugadas a balón parado, alguna rematarán y alguna, ¿sabes qué te digo? Pero bueno, de los que entraron, Blackman no la vio, porque tampoco vi yo que se hiciese un juego buscando a Blackman o lo que sea. Bueno, Blackman no la vio. Traver tampoco tuvo ninguna, no pudo encarar ninguna, no vi que tuviese ninguna clara. Y el otro cambio, ¿quién fue? Y Loth, que Loth lo mismo entró y... bastante gris, bastante gris. Pero bueno, es lo que hay. Total, que ahora mismo estamos ahí en mitad de tabla, en la mitad de la nada, estamos ahí un poquitín en lo que viene siendo en el limbo del mundo, con un equipo que principalmente no sabes para dónde va a ir. Y sobre todo tenemos a un gran artífice y maestro de ceremonias llamado Torrecilla, que yo sinceramente os lo digo, ¿eh? Os lo digo ya, mira, Torrecilla, a ver, vamos a ser sinceros, el uno con el otro, tío, de tú a mí. No fiches a nadie, ¿sabes lo que te digo? No fiches a nadie, ¿para qué vas a fichar? Tuviste desde agosto que empezó la liga, pongamos, bueno, pongamos, desde que se cierra el último mercado de fichajes hasta ahora, para ver qué carencias tenías y qué necesitabas, ¿vale? Lógico, y tu trabajo. Bueno, van 27 días de mercado hoy, si no me equivoco, si hoy es 27, y no trajiste a nadie. Entiendo que consideras que tu plantilla está perfectamente equilibrada y con un rendimiento óptimo. Total, que como tú consideras eso, porque si no fichaste a nadie, que yo, siendo tú, ya hubiese traído a alguien, básicamente el 2-3 de enero, ya hubiese tenido a alguien fichado. Hablao, apalabrao, ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? Medio cerrado. So close, ¿sabes lo que te digo? ¿Eh? Y no trajiste a nadie, pues bueno, yo entiendo que lo mejor es que no fiches y que te pires. O sea, que te digo, te pires. Que el Sporting ya traiga a un director deportivo nuevo que empiece a planificar la próxima temporada. Esta temporada hay que ser sinceros con José Alberto. José, mira, tienes aquí un marrón de tres pares de cojones, haz lo que puedas con la plantilla que tienes, y ya, para el año que viene, vamos viendo cómo se puede hacer esto. Vete pasándome un poco lo que tú consideres que necesitamos con el director deportivo nuevo. Y ya está. No trajiste a los entrenadores. La mitad de los fichajes, tampoco. La planificación, fracasos hasta la temporada pasada. Es que... ¿Qué quieres que te diga, loco? ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, estoy tranquilo, estoy feliz, bien, ¿eh? Acabar ya enero, a ver qué pasa esta semana nunca, y nada. Espero que os vaya bien a todos, y nada, a los del Depor que vinisteis y lo celebrasteis, por cojonudo. Un saludo a Corzo y a los colegas, y al crack del vídeo de River Boca. Y nada, voy a ponerme a abrazar al FUT Champions, que tengo los lloros... Voy a continuar los lloros, o sea, aparto lloros de Sporting y paso a lloros de FIFA. Venga, cracks, un abrazo. ¡Chao!